Shaoran descubre una pista sobre el enemigo que hizo que Sakura perdiera sus memorias y que al mismo tiempo estuvo involucrado en el trágico pasado de Kurogane. Sakura y sus amigos se encuentran en el Reino Record y continúan buscando información sobre una nueva pluma de sus recuerdos. Bienvenidos amigos a un nuevo video en Ataku Press. ¿Qué creen? Ahora sí vamos a retomar los resúmenes del manga Tsubasa Reservor Chronicle de Clamp y esto para celebrar que ya están disponibles los 28 tomos de esta serie tan increíble gracias a los amigos de Kamite Manga México. Así que continuemos con la relectura en el tomo 14 y recuerden que pueden ir adelantando la historia desde el sitio web otakupress.p. Antes de empezar no se vayan a olvidar de seguir a Otaku Press y activar la campanita. Ahora sí empecemos. En el tomo 13 conocimos el triste pasado de Kurogane pero quedó súper interesante la historia porque Shaoran reconoció que el asesino de la madre de Kurogane tenía una espada con un símbolo de murciélago, el mismo símbolo que vio cuando atacaron el reino de Clou. El tomo 14 empieza con un monólogo de los poderosos magos Fei Wanrit y Yuko. Fei Wanrit el malvado enemigo de esta historia quiere obtener el poder de las ruinas del reino de Clou a como dé lugar. Mientras tanto Kurogane y Shaoran siguen hablando sobre el pasado y ahora están más decididos en encontrar a este verdadero enemigo. En ese momento regresa el resto y Mokon explica que el libro que tenía Shaoran era el libro de los recuerdos pero que es una copia por lo que el verdadero libro podría tener relación con la pluma de Sakura y de hecho su portada lo garantiza. La mala noticia es que ese libro está en la biblioteca central y ese lugar está resguardado por feroces bestias. Todos se ponen en marcha a esta biblioteca y en el camino Mokona les bromea imitando las voces de Sakura y Shaoran y la propia Yuko logrando que Kurogane se enoje. Como siempre Mokona colocando la cuota de humor pero al llegar se encuentran con estas temibles bestias que se encargan de la seguridad de la biblioteca central. Además en la recepción les informan que es imposible leer el libro ni pedirlo prestado. Shaoran entonces sorprendiendo a todos dice que no tienen otra opción que robarlo. Mientras piensan en un plan Fai descubre una entrada secreta mágica, Kurogane mueve el librero y así encuentran el camino. Entonces las bestias aparecen y atacan a todos. Shaoran y el resto comienzan a huir y de pronto llegan a un lugar conocido. Se trata del mismísimo reino de Chloe pero evidentemente no han viajado entre mundos por lo que Fai deduce que se trata de un recuerdo de Sakura para proteger el libro. Cuando exploran las ruinas aparece un hoyo negro, Shaoran y Kurogane entran sin dudarlo y aquí aparecen las bestias protectoras. Shaoran es herido y esa situación de peligro en la que prácticamente podría verse en riesgo recuperar la pluma de pronto lo convierte en otro. De alguna manera Shaoran saca fuerza a pesar de estar herido, logra recuperar la pluma y se la entrega a Sakura. Kurogane se dio cuenta de este comportamiento extraño y le preguntó directamente quién era porque sabe que ese Shaoran no es el que todos conocen. Cuando Shaoran regresa a ser el mismo todos deben huir porque Mocona no puede mandarlos a otro mundo. Por supuesto las bestias los estaban esperando y todos comienzan a correr salvo Sakura que está desmayada y es cargada por Kurorin. Entonces para sorpresa de todos Fai utiliza magia defensiva y crea una barrera, así Mocona logra transportarlos a otro mundo. Al llegar a esa otra dimensión Fai explica que este tipo de magia usa sonido y es diferente a la magia que él normalmente hace. Luego Shaoran recuerda para sí mismo que no tiene memoria sobre cómo derrotó a la bestia y recuperó la pluma, de hecho sólo tiene presente que la bestia lo derriba y luego ya estaba fuera de ese hoyo negro. Sin embargo las cosas iban a ponerse peligrosas. El otro Shaoran que ha visto en sus sueños ha despertado y mientras tanto Fai Wanrit observa todo. Pero donde están Sakura y los demás resulta que Shaoran y el resto llegaron a un mundo que tiene edificios destruidos y de pronto cae una lluvia que hasta les quema la piel. Entonces se refugian en una vieja edificación y aquí encuentran restos de personas asesinadas. De pronto una flecha atraviesa la pierna de Shaoran. ¿Quiénes son los atacantes? Los guardianes del lugar aparecen y los amenazan pensando que son ladrones. Al final sin dejarlos responder al menos le preguntan a su líder Kamui qué es lo que harán con ellos y es así como acaba el tomo 14 del manga. Ahora sí la historia comenzará a ponerse más oscura y quizá algo confusa también así que voy a intentar dar mi mejor esfuerzo para resumirla en los próximos vídeos. Como comentario final recordemos que ya son varias veces en las que aparece este otro Shaoran y Fai Wanrit involucrado de alguna manera así que los que están siguiendo la lectura sin spoilers paso a paso tomo a tomo deben estar muy atentos a estos detalles. La buena noticia al menos es que en el tomo 14 tenemos a Sakura recuperando una pluma pero con Shaoran cada vez más sospechoso. ¿Qué les está pareciendo hasta el momento esta historia? Recuerden que pueden dejar sus ideas y teorías aquí abajito en los comentarios. Espero les haya gustado este vídeo voy a tratar de trabajar estos contenidos más seguido así que súper atentos al canal de Otaku Press y no se vayan a ir sin suscribirse y activar la campanita. ¡Nos vemos!